Tachira, potencia informativa. Yo creo que eso es lo que queremos, una armonía, un trabajo como lo hemos hecho con diferentes alcaldías, como los operativos como desplegados de la emendición, por ejemplo, esta semana entre miércoles, jueves y viernes en la frontera con el municipio de Bolívar, Ureña y Junín, que no son del gobierno, pero estamos trabajando muy bien con ellos. Hay que seguir trabajando en pro de la democracia, en pro del respeto a los ciudadanos y el amor que siempre sentimos los tachirenses. Tachira, potencia informativa.